Por suerte hemos tenido, bueno no digamos por suerte, es producto del trabajo de toda la dirigencia de toda la dirigencia y la militancia de la lista Cambio Catamarca lo cual nos ha posibilitado, bueno, ser la lista más votada en la categoría concejal en el que toca la capital y bueno, agradecidos a los que nos votaron y pedirle a los que no fueron a votar que en noviembre nos acompañen en nuestra propuesta ¿Concejal tiene contabilizado cuántos fueron los votos en total para su sector? Y algo así alrededor de 15.500, no soy muy bueno en la memoria de los números pero 15.500 alrededor de una diferencia de 2.000 votos respecto a la lista más votada del frente de todos en categoría concejal ¿Y ahora el trabajo no queda mucho tiempo para las generales de noviembre? Estamos, ayer hemos seguido, ya empezamos a recorrer si bien es un trabajo que hago todo el año el recorrer los barrios pero bueno, en época electoral salimos todos los días en época no de campaña salimos dos veces a la semana por los barrios porque bueno, ahora vamos a conocer la propuesta y convencer a los vecinos que hay que ir a votar que es una herramienta, un poder que tiene el vecino a los efectos de hacer valer su premio castigo respecto de si el gobierno está haciendo bien o mal las cosas entonces que invitarlo al vecino que ese porcentaje que es alrededor de un 40 y pico por ciento de que vaya a votar y se exprese porque es el poder que tiene para cambiar las cosas Por último, estaría entrando usted y también otro concejal que es Gilda Godoy con estos resultados Con estos resultados estaremos entrando dos concejales ya tenemos experiencias anteriores en cuanto a las PASO atento a la multiplicidad de listas que presenta el Frente de Todos siempre en las PASO tienen un mayor resultado la cual se achisca drásticamente en las elecciones generales hace cuatro años tuvimos un resultado similar y en las generales perdimos la capital por 200 votos